Arrasando como siempre llegaron los segovianos Lujuria, con su carismático vocalista Oscar Sancho como auténtico showman. No pararon de pecar en una divertida fiesta heavy metal. Yo los conocí hace, pues eso, ya la friolera casi de nueve años y los conocí en un concierto de Platero, que yo trabajaba en la radio entonces, hacía un programa que se llamaba La Gruta del T-Rock y yo me quedé flipado. Yo conocí a Oscar y estuvimos hablando un poquitín y en el aniversario del primer programa le dije, joder, la banda que tiene que ir para allá es Lujuria. Debe a Lujuria para la banda del primer aniversario y bueno, a base de conocernos y buscar bolos y tal, pues un poquillo me convertí en su manager y bueno, hasta la fecha. Lo que son los conciertos de la primera época, lo que es la época de ahora, pues han cambiado bastante. Al principio era, pues bueno, yo a estos chicos los he visto igual que a otras bandas, desde tocar en remolques de camiones, en remolques de tractores, etc., etc., a pasar a salas de aforo medio, campos de fútbol, a pasar a los grandes festivales que ha sido por fin lo que ellos han querido.